¿Cómo están amigos? Les mando un fuerte abrazo, iniciamos con las noticias de hoy, ya saben que no puedo grabar en vivo en estos momentos porque estoy amonestado por YouTube, pero voy a comenzar a subir los videos de las noticias que me voy encontrando y de la manera en la que me voy informando para que ustedes también vayan informándose de lo más que pueda en este precioso día de lunes 4 de mayo de este 2020. Les mando un fuerte abrazo y sigan viendo los siguientes videos en su canal Mickey Noticias de YouTube, les mando un fuerte abrazo, feliz día, feliz día Ciudad de México, chao.